Amigos de Telemundo.com, el guapo de la noche, Diego Boneta, oye, qué emoción de la noche aquí. Y juntos somos los guapos, los guapos de la noche. La guapa. Oye, la verdad que las redes sociales también pues están disparándose todas las vueltas locas por Diego Boneta usando el hashtag Billboard MX y estás llegando a los top 5. ¿En serio? ¿En serio? Pues mira, me dio algo de coraje porque no pude hacer la alfombra porque llegamos tarde porque nos perdimos y todo, pero no, para mí todo lo que es el Twitter, las redes sociales es súper importante porque hace que sea un contacto mucho más personal con los fans y desde poner fotos, videos o chats, yo estoy ahí siempre pegadísimo. Porque eres tú mismo el que estás contestando todo, ¿verdad? Claro, claro. No, la verdad que todas tus fanáticas siempre pues el sentir ese apoyo de todos los clubes de fans, de las chicas que siempre están al pendiente de tu carrera, yo creo que debe ser algo reconfortante. Es increíble y sobre todo ver a las niñas que han crecido conmigo, que han sido mis fans desde que empecé hace 10 años y fans nuevos, que gracias a Rock of Ages en Asia, en Europa, en Rusia, yo lo aprecio muchísimo y yo estoy aquí gracias a mis fans y yo estoy aquí para ellos también. Pues como estás aquí para todos tus fans, yo me declaro tu fanática número uno, estás todo para mí. Oye, muchísimas gracias Diego y a seguir diciéndole a todas tus fans que usen el hashtag Billboard MX con tu nombre para que seas el más tuiteado del momento. Perfecto, pues por favor niñas, hashtag Billboard MX con mi nombre Diego Boneta, pues para subir acá. Para ganarle a Larry Hernández. Ándale, vamos. ¡Gracias!